¡Escondió Peña Nieto! ¡Ah, sí! ¡Alcino perro! ¡Bienvenida! ¡Helenita! ¡Bienvenida, Helenita! ¡Helen! 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 ¡Bravo! Ustedes son la cultura, ustedes son la república amorosa, y ustedes son un mar de amor hermoso y grande, como decía Rosario Castellanos, que murió demasiado pronto. Y vamos a ganar, estamos todos con Andrés Manuel, Andrés Manuel es nuestro presidente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Presidente! 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 ¡Es un honor! Yo soy Morena Cultura, espacio autónomo de trabajadores del arte de la cultura, que apoyo el movimiento. Yo soy, también apoyamos el movimiento Yo Soy 132. Nos queda muy poco tiempo, vamos a hablar rápidamente, yo estoy preocupado porque nos dejamos ir demasiado por las gentes, de las gentes, perdón, nos dejamos llevar demasiado por las gentes, lo ves muy bien, pero a veces que sí, que sí, porque es mujer, que porque está copetudo, que no sé cuánto. Entonces yo digo, compañeros, que también nos debemos basar en de dónde venimos, de quiénes son, de qué funcionan. Yo quería un documento muy interesante, un documento que les recomiendo, compañero, de Adolfo Gili, que dice así, Gili, Gili. Gili, 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 habla de una señora que en el castillo de Chapultepec estuvo hablando... Pégase, Gili. Es que no se lo hace. ¡Alguien que se lo detenga! Eso. Muchas gracias, ese un estado de apoyo. орudido, este apoyo sí sería. Y dice así, compañeros, esta señora, hijo, no se nos olvide que no se trata de las gentes, qué importa que sea esta o el otro o lo que sea le dijo la señora, esta señora que estuvo en Atenco esto es lo que el PRI representa, señor ustedes tratan al pueblo y sus líderes como delincuentes lo hicieron en 68 y en 71 en las masacres de Aguas Blancas y Actial no importa cuánto quieras deslindar este es tu partido sí, señor muchas gracias a Héctor Ortena